...de la población para que se sume a una demanda, tratar de convencer a las autoridades si es que no están convencidas de qué es lo que se está reclamando y en caso de que no se mueva de esa manera buscar varios, abrir todos los frentes de lucha que sean posibles el frente social, la organización de la comunidad el frente político y regional, hablar con los consejales, hablar con las autoridades iniciar los pasos administrativos que haya que llevar adelante presentar notas, reclamos, iniciar también lo judicial y lograr, si es necesario, ir a la justicia también y lograr sobre todo difusión, lograr difusión para que la demanda vaya visibilizándose para que las cosas se puedan materializar lo que la comunidad quiere esta es, para mí, la estrategia que tiene que apuntar a todas las direcciones posibles para lograr un objetivo